Veintitrés años en el aire, FM Monterrico. Monterrico. Sábado trece de diciembre. Festejamos los veintitrés años junto a vos en una noche especial. En una noche especial. Con lluvia de globos, regalos, remeras, los mejores DJs de todos los tiempos. Sábado trece de diciembre en Seven Disco Club. Festejamos nuestros veintitrés años de FM Monterrico. Tien punto siete.